¡Suscríbete al canal! En este caso yo tengo salsa de soya, cúrcuma, café, jamaica y un poco de sal que nos va a ayudar a hacer texturas. La sal nos ayuda a generar texturas como granuladas ya que la sal absorbe pigmento y deja espacios blancos. Pero si no tienen alguno de estos elementos no importa porque también pueden utilizar cualquier otro elemento que produzca manchas. Puede ser espirulina, puede ser metabel, puede ser granada, vino. Siempre hay alimentos que alguna vez hemos consumido y que por alguna razón se nos cae encima de la ropa y pues nunca se va. Entonces ese tipo de cosas que podamos pensar que generan una mancha la podemos utilizar. En este caso con los mismos materiales que tengo hice un cuadro, un esquema de cómo reaccionan a la hoja. Y pues al papel entonces pues aquí tenemos la jamaica, la cúrcuma, el café y la soya. Y esto de acá son cómo se van mezclando entre ellos. Hay unos que se repiten pero es porque primero apliqué la jamaica y luego encima la cúrcuma. En este caso fue al revés, primero apliqué la cúrcuma y luego encima la jamaica. No siempre hay variaciones pero a veces podemos ver variaciones como en el caso de la soya y el café. Si ponemos primero el café y encima la soya se vuelve un poco más oscuro el color que si ponemos primero la soya y luego encima el café. También podemos ver que hay muchos tonos amarillos, cafés, rojizos, morados. Esta parte de aquí son las mismas hojas de la jamaica nada más que fueron presionadas contra el papel. Y podemos ver la diferencia de la jamaica aplicada con pincel y la jamaica presionada contra el papel. Es algo un poco más oscuro. Entonces lo que vamos a necesitar para empezar es un lápiz, los pinceles que yo les recomiendo que sean de cerdas suaves para que puedan absorber mejor la carga de pigmento, un vaso con agua para poder enjuagar nuestros pinceles y agregar agua también como en este caso la cúrcuma y un pedazo de papel para secar y limpiar nuestros pinceles cuando queramos cambiar de pigmento. Entonces lo primero que vamos a hacer, vamos a hacer un dibujo en nuestra hoja. Yo voy a dibujar los cerros que veo desde... Dibujé aquí los cerros que veo desde mi ventana. Siempre me ha gustado mucho la relación que mantengo con estos paisajes porque a lo largo del año los veo hacerse verdes, irse secando, veo sus cambios constantes. Entonces me llaman mucho la atención. Y bueno, es algo muy básico porque ya después que seque le voy a agregar más elementos. Lo mismo ustedes, pueden agregarle, ya que seque la hoja, pueden agregarle elementos con plumón, con pluma, con colores de palo, con crayones. Entonces este ejercicio es bastante abierto a diferentes facetas. Entonces lo primero que vamos a hacer es, voy a pintar el cielo. El cielo, si se dan cuenta, la jamaica me da tonos morados rojos, entonces voy a pintar el cielo como si fuera un poquito un atardecer. El pigmento cuando se aplica es rojito, pero cuando se empieza a oxidar se vuelve un poco moradito. También podemos hacer capas. Aplicar una sola capa primero y después dejarla secar. Y ya que esté seca, aplicamos otra capa encima. Igual que las acuarelas, el pigmento se aplica desde lo más claro y se le van agregando capas y capas para hacer espacios un poquito más oscuros. Como en este caso el papel no es papel para acuarela, pues se va a hacer un poco arrugado, pero no importa. También podemos acelerar el proceso para que los elementos secos se vuelvan, se impregnen en el líquido como es el caso del café y la jamaica. Si agregamos agua caliente al momento de hacer el pigmento. Esto le va a ayudar a que suelte el color un poquito más rápido. Bueno, en este caso voy a aplicar algo de verdes. El verde es... Aquí está. Es una combinación de jamaica con cúrcuma. Entonces, si podemos ver la diferencia, estas dos son la misma. Son jamaica con cúrcuma, pero en este caso no cambia. Entonces no importa cómo lo apliquemos. Si aplicamos primero la jamaica o la cúrcuma. La jamaica, les repito, se vuelve un poquito azulita, morada, cuando se oxida. Entonces por eso se vuelve verde con el amarillo de la cúrcuma. ¡Gracias! ¡Gracias! En este caso estoy aplicando salsa de soya en los lugares que considero son un poquito más oscuros. Y también agregando un poquito de tonos cafecitos. Ahora sí, la sal, les repito, nos genera ciertos espacios blanquitos. Entonces, como se aplica la sal es espolvorearla nada más, poquito, pizquitas de sal. Y este proceso lo tenemos que dejar secar para que podamos ver el resultado. Mientras voy a ir terminando el cielo. Si se dan cuenta ya se está volviendo un poquito morado. Es como un atardecer. Y voy a agarrar una hoja, la voy a exprimir poquito para que no tenga un exceso de agua. Y la voy a presionar. Bueno, creo que estas ya tienen mucho rato. Bueno. 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 Entre más reciente esté la jamaica, más fresca esté, les va a ayudar a hacer más fuerte el pigmento cuando se presiona. Ahorita estas ya tienen bastante rato en el agua, entonces está un poquito ya más diluida la flor. Por lo mismo no la podemos, no sale tanto el pigmento, ¿no? Ok. Entonces, esto lo vamos a dejar secar para después intervenirlo. Yo aquí tengo un ejemplo de una prueba que hice. Entonces, si se dan cuenta, los colores como cambian. Esta parte de aquí, esto es salsa de soya. Este fondo de aquí es café. La textura de la que les hablo de la sal es esta textura de aquí. Todo esto de aquí le eché bastante sal. Aquí fue más sal y aquí fue poquito menos sal. Si se dan cuenta, genera puntitos como pequitas y espacios blancos alrededor. Y esa es la magia que hace la sal sobre el cuaderno. Pero se tiene que aplicar cuando está fresco, porque si no, no funciona. Y pues esta parte de aquí es la jamaica. La jamaica fue aplicada por capas. Por eso, entre más capas de jamaica le pongamos encima, podemos rescatar más tonos rojizos. Pero si la ponemos muy diluida, se vuelve como este color de aquí, que es un color muy, muy claro. Un tanto azul cielo. Y esta parte de aquí, pues está más concentrada. Entonces, podemos ver estos tonos rojizos, morados, un poco azules. Y ya después de eso, pues la, la, el dibujo le metí un color negro para, para que se viera el, el cerro, ¿no? La definición del cerro. Entonces, lo podemos remarcar. En este caso, este es un color de acuarela, entonces también si lo quiero diluir un poco, lo puedo hacer con mi mismo pincel. Agarro un poco de agua. Y puedo hacer esto. Y bueno, no se olviden de ponerle la fecha. Eso siempre es muy importante para mantener un registro de nuestro diario artístico. Y eso es todo. Nos vemos en el siguiente clip. Gobierno de México